A través de una comunicación sostenida con Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Punta Arenas, tomaron conocimiento de las necesidades de esta mujer jefa de hogar, cesante y madre de dos niños. Es así como seis internos de la cárcel de nuestra ciudad decidieron realizar muebles de madera de lenda para esta familia. Cabe señalar que para ello además colocaron todo el material. La información fue entregada por el alcaide del complejo penitenciario, Capitán Héctor Fuentes, quien destacó este hecho y la actitud de los internos. Entonces se gestó a través de una solicitud que se hizo por el Dideco de la Municipalidad, en la cual nosotros accedimos porque aquí tenemos convenios con la Municipalidad y aparte que existe la voluntad también de parte de los internos de hacer este tipo de beneficios para demostrar que también están participando en Gendarmedia a través de su reinserción, que es lo que nosotros finalmente buscamos como institución. La donación consistió en un juego de comedor diario, una repisa colgador, una cama de una plaza y una mesa de centro, todo evaluado en más de 260.000 pesos. Rubén Andrade, uno de los internos que se encargó de la construcción de los muebles, dijo que esta es una forma de pagar su deuda con la sociedad. Nos llegó un informe de la Municipalidad para hacer una ayuda de donación a una familia de escasos recursos y como segunda vez que lo hemos organizado decidimos ayudarnos, en conjunto con Gendarmería, que sin la ayuda de ellos tampoco nosotros no podríamos hacer nada. Pero la gestión dentro de los compañeros siempre ha existido hacer donaciones al exterior. No hay que olvidar que nosotros estamos aquí por cometer un delito en la sociedad y lo menos que podemos hacer es tratar de atribuir algo positivo hacia la comunidad en general. En tanto, el cabo de Gendarmería, Juan Sandoval, que está a cargo del taller de mueblería, dijo que a través de su persona se pueden contactar con los internos y realizar los encargos para la construcción de muebles, como una forma de ayudar económicamente a los internos y a sus grupos familiares. Gracias. 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 Gracias.